¡Hola! ¿Cómo están? Estos son los títulos de la Gaceta Mundial al cabo de la jornada número 6 del Mundial de Brasil. En el primer partido de la jornada hubo un triunfo de Bélgica, el probable equipo sorpresa de este torneo, 2 a 1 frente a Argelia. Más tarde Brasil y México empataron 0 a 0 con una gran actuación del arquero azteca. Y finalmente la jornada se cerró con el empate entre Rusia y Corea del Sur, 1 a 1 en el partido en el cual debutó el colegiado argentino Néstor Pitana. La jornada número 8 del Mundial de Brasil va a tener algunos partidos que la afición está esperando sobremanera. En el primer turno Holanda, el equipo que debutó con una goleada frente a España, va a enfrentar a Australia a partir de las 13. A continuación, el día D para los españoles. Deben ganar sí o sí a Chile para poder seguir adelante en este certamen. Y la jornada se va a cerrar con el partido entre Croacia y Camerún a las 18. El segmento de la selección argentina en la edición de la Gaceta Mundial, al cabo de una nueva jornada en el Mundial. El informe de Guillermo Monti desde Brasil acerca del trabajo que desarrolló Javier Mascherano, un verdadero caudillo de esta selección. Y hablando de Mascherano, un informe en el cual nosotros destacamos la participación de un tucumano, Matías Ola, el nadador de aguas abiertas, que de alguna manera estimuló el trabajo de los argentinos y fue destacado por el plantel. Dentro del informe de la Argentina que espera el partido del sábado, hay un artículo que habla con precisión acerca de los probables cortocircuitos que hubo en el equipo a partir del planteo táctico del técnico Sabela frente al equipo de Bosnia. Hay jugadores como Palacio que desmintieron esa versión. Todo esto y mucho más en la edición que usted tendrá en algunas horas de la Gaceta Mundial. Gracias.